¿Qué es el silencio argentino? No es un periodista irresponsable, un libro de un particular, sino que es la opinión de un diputado en la Cámara del Parlamento Británico, Sir William Morsworth, que dice lo siguiente, 1849, ocurren aquí las miserables y las malvinas, donde no se da trigo, donde no crecen árboles y las batidas por los vientos, que desde 1841 nos han costado nada menos que 45.000 libras esterlinas, sin retorno de ninguna clase, ni beneficio alguno. Y termina, decididamente, soy de parecer que esta inútil posesión se devuelva, desde luego, al gobierno de Buenos Aires, que justamente la reclama. Era la gran oportunidad, 1848, perdón, 25 de julio del 48, para que Sir William Morsworth, hecho el intento, por lo menos. Porque en 1849, Rosas solucionó el conflicto en el Paraná con los británicos, imposiblemente, es una suposición, si la pedían, dado este discurso al Parlamento, quizás, quizás, por hipótesis, se hubiera conseguido su devolución. Pero, a este señor, por valor de Buenos Aires, le interesaba solamente el puerto de Buenos Aires, y no el resto del país. En materia de Malvinas, se ha desconocido el ofrecimiento de cancelar la deuda en 1838, que fue arrepentido en 1842. Siendo que la deuda era con un banco particular, Bering Brothers, y Rosas se lo ofrecía la corona británica. Voy a ir temiado, porque no es mi tema, pero quería decirlo, que es lo más interesante. Llegamos a la época constitucional, casero, constitución, el país no tiene plata, está, como siempre, inmenso en luchas externas. Viene después la guerra del Paraguay, viene después la lucha contra el Indio, los gobiernos estaban en otra cosa, en otra cosa. Hasta que, terminados los problemas internos, conquistado el desierto, entra Argentina a la modernidad de la mal orpecialidad de Roca, tan injustamente atacado en estos tiempos. Y es con Roca el que vuelve a comenzar el reclamo por las Islas Marvinas. Esto se da en el año 1884, cuando se va a publicar, se publica un mapa de la República Argentina, ya recuerden ustedes que la Patagonia por el Tratado del 81 era definitivamente argentina, sin reclamo. Y en el año 1884 se va a publicar el plano protesta el diplomático representante británico Monson, preguntando al gobierno si el mapa era oficial, porque incluía las Islas Marvinas como territorio de la Argentina. Y de eso se toma entonces el gobierno Roca para replantear, una vez más, después de tantos años de silencio, el reclamo por las Islas. Y la ministra de Relaciones Exteriores, el doctor Francisco J. Ortiz, pero por supuesto, atrás de él estaba el presidente de la República. Y esto se lo invita, hablando del tema de la Marvinas, que el plano decía que eran argentinas, Monson decía que eran metálicas, a que se expresen los fundamentos de cada país sobre la soberanía, sobre el reclamo que estaba pendiente de hacía mucho tiempo. Y ahí viene, ya en la época moderna, digamos, la posición británica, completamente cerrada, como se ha recordado recién, no había dudas de que el archipiélago era británico. Y entonces no se discutía. Pero el canciller Ortiz no quedó satisfecho con esta respuesta y en 1885, vuelve al año siguiente, por supuesto, vuelve a abrir con un memorando el reclamo solicitando que lo elevara este señor Monson al gobierno de Londres para que contestara. La corona guarda silencio por todas las respuestas. La presidencia que sigue es la del doctor Miguel Juárez Selman, como todos sabemos. Y vuelve a plantear a Argentina su reclamación por esta usurpación. Porque hay que tener en cuenta que la corbeta Clio y las autoridades siguientes no tomaron un territorio despoblado, una usurpación de un desierto. Pero había, como todos sabemos, una comandancia en las islas y había una posesión desde 1820. Bueno, no voy a entrar en eso. En 1887, presidencia de Juárez Selman, don Luis L. Domínguez, representante argentino en Londres, manifiesta que la discusión estaba cerrada, pero que no podía torner a Argentina esto, ante lo cual el gobierno británico dice que no puede consentir en reabrir el asunto. Estaba terminado. En 1887, el ministro del presidente Juárez Selman hace al Congreso la historia de esta reclamación que había tenido este aburruto final, pero el doctor Quirnos Costa vuelve a replantearla al gobierno británico. El 20 de enero de 1888, Quirnos Costa eleva una nota diciendo que la solución de este conflicto textual no puede depender de una sola de las partes, sobre todo cuando, como en el presente caso, el gobierno de su majestad británica, cerrando toda discusión, ni siquiera opta por los medios conciliatorios a que apelan las naciones para resolver controversias como las que no se ocupa. Insistió que la República Argentina jamás abdicaría, dijo Quirnos Costa, de sus derechos y que en todo tiempo, le agregó, hasta que sea hecha justicia, considerando que la Malvinia será parte integrante del territorio nacional. Esta confrontación se mantuvo durante el año 1888 el representante británico Jenner insistiendo que el gobierno británico se negaba a entrar en la discusión porque no tenía dudas de sus derechos. Y el ministro Quirnos Costa insistiendo que sí, que Argentina tenía que tener dominio sobre las islas. Haciéndole presente que la República Argentina veía comprometido sus derechos por la declaración y que no aceptaba el silencio frente a la sugerencia, al menos, de someter la cuestión a un tribunal arbitral. Y desde entonces, últimos meses de la presidencia, Juan Selman volvió a caer el silencio. Hasta el siglo XX, hasta nuestro siglo, diría, en el cual yo como menos he nacido, perdón, y las Naciones Unidas vuelven a tomar en sus manos la cuestión. Y con, no digo el pretexto, pero por la puerta de la descolonización, la materia vuelve a entrar al dominio internacional, hasta la resolución que conocemos, el discurso de Ruda, pero ya es otra historia. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video